No te asombre si te digo lo que fuiste, una ingraza con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de querer, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ya no con decir pura mujer, que a mi suerte se hablarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir No hay nada, 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 no hay nada ¡Gracias! 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 Don que asombrecita, digo lo que fuiste Una ingrota con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbroron el camino de otra amor ¡Gracias! Amor de mis amores, de la mía que deciste que no puedo conformarte sin poderte contestar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, de la mía que deciste que no puedo conformarte sin poderte contestar Ya que gané con decir que una mujer cambió mi suerte, que me laran de mí y que nadie sepa a mí sufrir Gracias, muchas gracias